No, mis amigos viajeros de todas partes, no estoy ni en Bora Bora, ni en las Malibas, ni mucho menos en Bali. Estoy en Colombia, en una de las islas más preciosas de todo el mar Caribe. Señoras y señores, les presento Isla de Providencia. Como dato curioso, aquí saliendo del aeropuerto de San Andrés, debo decir que para llegar a Providencia no es necesario comprar nuevamente la tarjeta de turista, pero regularmente se sale por el muelle internacional y en vez de sellar pasaportes, lo que hacen es revisar o verificar el código de barra de la tarjeta de turista con la que ingresaste a la isla. Aterrizamos en el aeropuerto El Embruz, aquí en la isla de Providencia y lo que nos espera es un día fantástico. ¡Bienvenido! La mejor forma de mostrarles las opciones para llegar hasta aquí, hasta este sitio increíble es... bueno, realmente hay dos opciones. La primera es por avión, que fue la que tomé. Compré el vuelo a través de Satena, de hecho creo que es uno de los pocos vuelos comerciales que se hacen dentro de un mismo departamento, dentro de un mismo estado y volamos a través de la aerolínea Searca. El vuelo tardó poco menos de media hora, unos 25 minutos más o menos. Y la otra opción para llegar hasta acá, que es la que voy a tomar de regreso a San Andrés, es por Catamarán. Ahora esperando el transporte, porque me van a llevar a la casa donde voy a hospedarme estas dos noches. Y una vez deje mi maletín ahí, vamos a recorrer la increíble isla de Providencia. ¡Vengan! Listo, llegamos. Esta es la habitación. Vamos a ver. Bueno, esta pequeña pero suficiente. Le damos el baño. Aquí está la neverita. Deje mis cosas y vamos a iniciar este recorrido por la isla de Una. Vamos a conocer, vamos a visitar las principales atracciones de Providencia y temo que no voy a estar el tiempo suficiente que deberíamos dedicarle a Providencia. Yo te recomiendo, si vienes, por lo menos, por lo menos dedicarle unos tres días. Yo apenas voy a estar dos días porque la verdad fue una escapada que quería hacer, porque de verdad quería conocer Providencia y su parque natural. Y pues, aquí estoy. ¡Comencemos! Y el primer sitio que les quiero mostrar está justo aquí enfrente de la isla de Providencia y es un callo con un agua excepcionalmente cristalina, con los peces jugando contigo. Mejor dicho, te presento, callo cangrejo. ¡Gracias! 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 Ya me di mi primer chapuzón y la verdad el agua está increíble. Me puse la ropa porque estoy subiendo hacia un mirador que tiene esta vista. Ahora, bueno, voy bajando, voy a descansar un rato, de pronto me voy a tomar algo. Miramos ahí que cóctel hay bien bacano. Luego me doy otro chapuzón porque ahorita a mediodía vienen por mí a recogerme porque el siguiente destino, el siguiente lugar está aquí mismito y promete, y promete bastante. Quiero traerlos aquí al islote hermano de Providencia, justo después de este hermoso puente encontramos la isla de Santa Catalina. Cayo cangrejo es el sitio que si no lo visitas ni siquiera has venido a Providencia. Ahora de regreso y aquí mismo a unos pocos kilómetros visitaremos la razón por la cual volé 800 kilómetros desde mi tierra. Les presento el Parque Nacional Old Providence y la Laguna McBean. Y no va a ser un recorrido cualquiera porque aquí mi amigo Sadat, que tiene una escuela de buceo, nos va a llevar hasta unos 20 o 30 o 40 metros de profundidad para contemplar esta increíble vida submarina. Y si tenemos la oportunidad, aquí Sadat mi amigo me dijo que vamos a tener dos acompañantes muy curiosos. Música 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 este man es un duro te dejo los datos aquí abajo por si quieres venir y hacer esta increíble experiencia la verdad Sadat y todo el equipo se aportó de maravilla esas imágenes increíbles ahora bueno son más de las 2 de la tarde creo voy a llegar del otro lado de la isla porque tengo bastante hambre y hay un sitio muy famoso de aquí de Providencia venga les dije que iba a comerme el plato típico de acá pero no me dijeron que iba a hacer esto miren la comida estuvo deliciosa la verdad la experiencia es súper bacana voy a quedarme aquí en el Southwest Bay para contemplar el atardecer buenos días mis amigos viajeros de todas partes segundo día aquí en Providencia y esta mañana la vamos a dedicar a hacer uno de los recorridos también importantes y tradicionales de la gente que viene a visitarla si te gusta el senderismo y si te gusta la naturaleza seguramente vas a adorar este recorrido vamos a caminar hasta el pico y 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 Realmente el pico es un parque natural regional Y el sendero puede tardar dependiendo del estado físico Entre hora y media y dos horas para llegar hasta la cumbre Esperemos tener las vistas de las vistas Cuenta la historia que en este pozo vivió una sirena Que podía hacer vista sentada a la orilla del pozo Peinándose con su peinilla de oro Después de dos horas de recorrido Pero una caminata excelente con unas vistas increíbles Llegamos al punto más alto de la isla de Providencia Les presento el pico ¡Suscríbete al canal! Listo mis amigos viajeros de todas partes Me despido de esta bella isla La verdad súper impresionado Con tanta belleza natural Con tantas cosas que hacer en tan poquito espacio Y con la amabilidad de su gente Jairo y Jennifer se portaron de maravilla Ya recuerdan los datos de contacto de ellos Se los dejo aquí abajo por si quieren hospedarse Ahí en la casa Colorful Garden La subida del pico Súper exigente pero bacanísima El buceo lo máximo Mis dos acompañantes estuvieron bastantes juguetones Como les había comentado Vamos a regresar a San Andrés a través del catamarán Pero no voy a mostrar esas imágenes Porque dicen los blogs que son más las personas Que les produce mareo Son aproximadamente unas 3 horas de viaje Por lo que tengo un buen tiempo para descansar un poco Y si este video les gustó Dedito arriba Suscríbanse al canal Síganme en las redes sociales Y continuamos por esta increíble serie Por toda Colombia Nos vemos pronto